Bueno, seguimos al aire, disculpen por la interrupción, creo que fue una coincidencia que se cortó internet justo en el momento que estábamos diciendo esto. Gracias por la guita. No creo que haya sido adrede, pero se cortó misteriosamente internet. Sí, sí, justo, Marcelo. Bueno, esperemos que no haya sido un... No, no creo. Eso se cortó en esta computadora. Pero bueno, precisamente estábamos hablando de todo este control que hay en las redes sociales y del caso de Atil y Borón cuando le cortaron Facebook, cuando esto se cayó. Dice, sabotaje loco, nos están tumbando la transmisión. ¿Será eso? Imagínense. No, no entramos en paranoia. Fue un pequeño fallo técnico que coincidió. Demasiada coincidencia. Bueno, entonces estábamos comentando precisamente sobre este tema de las leyes. Queda pendiente el tema de derecho a internet que lo hablamos ahora. Luis Hurtado también se suma. Dice, los países latinoamericanos a través de los gobiernos progresistas deben hacer convenios en telecomunicaciones con transferencia de tecnología. Correcto. Miren, hay otra cosa que podemos hacer y es presionar a nuestros asambleístas. Acá en Ecuador, por la presión de algunas organizaciones y la iniciativa de un asambleísta, Maré Busta Calle, está promoviendo precisamente que el gobierno, mejor dicho, lo que podría ser la asamblea, haga un comunicado donde se posicionen en contra de estas leyes, pero además logren que, por ejemplo, organismos internacionales como Mercosur, como la Relatoría de Naciones Unidas y de la OEA de Libertad de Expresión se pronuncien sobre este tema de leyes. Entonces yo creo que es una coyuntura para que presionemos a nuestros gobiernos, nos presionemos a nuestros asambleístas precisamente para, como dice Luis Hurtado, buscar alternativas en el tema de telecomunicaciones. Marco Molina, cantutor venezolano, dice, Internet debe estar bajo el control de los pueblos y no de los grupos económicos. Por supuesto, Marco, totalmente de acuerdo. Desde las redes, recuerden que en Twitter nos pueden seguir a través de Radialistas.net y Arroba Libre Cultura, también en Facebook, Radialistas apasionadas, apasionados, todo junto. Carlos Díaz dice dónde podemos conseguir esa imagen, después me pasan los gráficos para mostrar en Facebook. Supongo que son las imágenes que hemos mostrado. Vamos a empezar a subir todo este material en la página de Radialistas. Hay un enlace que dice Sopa Pipa, más información, y ahí vamos a subir toda esta documentación que les estamos mostrando. En concreto, una pequeña ponencia que pueden tener, que es de lo que estamos conversando, que ayer hicimos Radialistas junto a Sispal en esta conferencia para hablar del tema Sopa. Hacemos un paréntesis para llegar a Derecho Internet, para hablar de Sopa brevemente, aunque ya seguro han escuchado, pero para dar dos datos que creo que es interesante que manejemos. A ver, en Estados Unidos ya hay una ley, que se llama la Digital Millennium Corporate Act, la DMCA, que ya rige desde el 98 y que gracias a esa ley, por ejemplo, se han tomado medidas como la de Mega Oloa, de cerrar sitios y de controlar los derechos de autor. ¿Qué le sucede a esta ley? Esta ley no puede controlar sitios extranjeros. Entonces, por eso la necesidad de tener otra ley. En mayo de, perdón, septiembre del 2010 ya se intentó una ley que se llamaba COICA. La presentó un senador y esta ley COICA, que duró dos meses porque era muy mala y muy restrictiva de los derechos de Internet y de la comunicación, la medio reescribió y la convirtió en la Protect IP Act, en la PIPA, ¿ya? La ley para proteger lo que es la propiedad intelectual. Esta ley se está trabajando en el Senado. El Congreso norteamericano tiene dos cámaras, como algunos de nuestros países, un Senado y una Cámara de Representantes. Entonces, el Senado estaba trabajando la PIPA y Lamar Smith, otro congresista republicano de Texas, presentó otra ley que llamaba SOPA, ¿no? Stop, parar las operaciones de piratería online, ¿no? Entonces, esta es la famosa SOPA. ¿Qué ha sucedido con estas leyes y por qué la SOPA es tan peligrosa? Miren, la SOPA básicamente lo que le va a permitir a Estados Unidos es controlar una cosa que se llama los DNS, los nombres de dominios, la Internet, cómo estar mal. Por ejemplo, ustedes cuando entran directamente a radialistas.net, por poner un ejemplo, no están entrando a nuestras computadoras que están en Quito. Ustedes lo que están haciendo es entrando a unas páginas, unas computadoras, mejor dicho, unos servidores de Internet en un gran centro de comunicaciones que en nuestro caso está en Barcelona, con una red de servidores alternativos que se llama WifiNet, ¿sí? Para estar lejos de lo que son los países del norte que podrían censurar, porque han visto que nuestra línea no es que sea muy favorable a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta organización, WifiNet, que está en Barcelona, da servicios de telecomunicaciones de servidores a través de una organización hermana argentina que se llama Código Sur. Entonces, ellos nos gestionan a nuestros servidores que están en Barcelona. Entonces, ustedes cuando teclean desde cualquier país, radialistas.net, lo que están haciendo es entrar a nuestros servidores. Pero el servidor no tiene ese nombre, radialistas.net. El servidor tiene una especie de matrícula con números, 65.98.315.44. Si yo les digo esos números, ustedes nunca van a recordar mi página web, ¿correcto? O si ustedes, por ejemplo, quisieran entrar a Hotmail para ver su correo, a Gmail o a Yahoo, no pueden teclear la IP. Eso se llama la IP, esa matrícula. Entonces, lo que se creó fue una especie de dominio, de nombre de dominios, DNS, sistema de nombre de dominio. Por ejemplo, ustedes cuando dan la dirección de su calle, podrían dar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de GPS, por ejemplo, de una brújula. Yo vivo en la latitud 37 grados, 17 minutos, longitud 47 grados, 15 minutos. Nadie les entendería. Para eso hemos creado un sistema de nombres de calles. Ustedes dicen, yo vivo entre la calle Avenida de la Revolución con la Avenida de la Libertad. ¿No? Y entonces la gente llega. En Internet es lo mismo. Para no dar las IPs, para no dar estas direcciones, hemos creado un sistema de dominios que relaciona Radialistas.net con esta IP. Entonces, lo primero que ustedes hacen cuando teclean Radialistas.net, van a esa gran base y dicen, ah, no, ese dominio está en esta IP y esta IP es un servidor que está en Barcelona. Van a esa computadora a través de la fibra óptica, recogen los archivos de la página y se muestran en su navegador. Así funciona Internet. Bueno, estos dominios de nombre superior, como les decía antes, los DNS los da la ICANN. Y la ICANN está en territorio norteamericano. Aunque la ICANN dice que es una organización independiente, sin fines de lucro, bla, bla, bla. Tiene que registrar las leyes norteamericanas. Por lo tanto, si un juez o el Departamento de Justicia norteamericano, el fiscal, dice, señores, No sé, no sé. No, no sé.